Buenas noches a todos. Arrancamos una nueva edición de la huella del crimen y empezamos fuertes. Detenido un hombre, ojo, que quemó a su mujer viva delante de sus hijos pequeños. Esto ha sucedido. Nacionalidad marroquí. Un tiempo oculto en Marruecos y luego huyó en patera a España. Y vamos con el crimen del canónigo de Valencia. Sexo. Un apartamento en la playa y un USB complicado en la capilla. Las investigaciones por la muerte del religioso Alfonso Pérez Benito suman cada día detalles escabrosos que han generado una expectación mediática ávida de nuevos capítulos. Relaciones sexuales con personas sin hogar y con discapacidad. Un apartamento frente a la playa del Pereyó y el descubrimiento de pendrives ocultos centran ahora las pesquisas para esclarecer el asesinato por asfixia del sacerdote. Un apartamento de regalos y secretos en clase de Alexis es el monitor acusado de agresión sexual. No a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, ni siquiera a seis, sino a siete menores. Los padres de estos menores denuncian al profesor de voleibol por abusar de sus hijos y exigen que la administración pública se haga cargo de la terapia psicológica de los niños. Este individuo, este abuseador, este depredador sexual, este entrenador de voleibol tiene 50 años y está acusado de agredir a seis niñas y a un niño en un colegio de Aluche. Y desarticulan una mafia nigeriana. Ahí de lo que se trataba era de aprobar exámenes para obtener la nacionalidad española con su cuantía económica. Ya verán, suplantaban a los extranjeros en los exámenes de dominio de la lengua española y conocimientos culturales. Los investigadores han podido constatar hasta diez suplantaciones de identidad llevadas a cabo por la organización criminal. Todo ello a cambio de una importante cantidad de dinero que oscilaba entre los 400 y los 800 euros por cada examen. Y brutal persecución detenido un adolescente, bueno, un niño, 14 años, le detiene la policía por conducir en dirección contraria. La persecución, créanme, de película, concretamente en el Campello, en Alicante. Este chaval, con 14 años, conducía en dirección contraria, alta velocidad, conducción temeraria. El adolescente aseguró a los agentes que cogió el coche tras discutir con la familia e irse de casa de madrugada tras aprender a conducir. No se lo pierdan en internet y detenidas cinco personas por agredir a las familiares de una muchacha que había denunciado una agresión sexual. Ha sucedido en Jaén. Tres personas resultaron heridas por arma blanca y también por atropello. Y ahora, bueno, pues están hospitalizadas. Y ya lo saben todos ustedes, ha abierto el juicio, el juicio del año. Les vamos a contar cómo fue aquella madrugada en la discoteca Chuton de Barcelona. Esa visita del 31 de diciembre del año 2022. Ahora sí, lleva ya pues un año y un poquito y casi un mes en prisión. Bien, aquella madrugada les vamos a contar en qué consistió, cómo fue esa madrugada que llevó a Dani Alves a prisión. También les vamos a contar cómo va el juicio, porque este lunes ha dado comienzo el juicio de este jugador por agresión sexual. Concretamente, la audiencia de Barcelona, en la presunta víctima del futbolista, ha asegurado que la noche del 30 de diciembre, de hecho yo el 31, corrijo el 30 donde vivió el tormentoso suceso, siempre según la víctima, salió de la discoteca Chuton llorando desconsolada y contándole a sus amigas que el jugador le había hecho mucho, pero que mucho daño. Sin embargo, se resistía a denunciarlo mientras repetía, solo quiero irme a casa, no me van a creer. De cualquier modo, denunció ayer, empezó el juicio, hoy ha continuado y la cosa verdaderamente se pone caliente al rojo, al rojo vivo. Por cierto, mañana tocaremos otro asunto de otro jugador, en este caso del Betis, denunciado también por agresión sexual. Se llama William Carballo. Los periódicos hoy están llenos de esta noticia. Mañana, después de la resaca, nos meteremos a fondo con este asunto. ¿Qué está pasando, señores? Esto es La Huella del Crimen. Y un gusto, como cada noche, presentar a nuestros invitados, a nuestros colaboradores expertos, cada uno de ellos en su materia, que, bueno, estamos tremendamente agradecidos que compartan con nosotros un grueso de noches importantes al mes. Por ejemplo, Susana Sánchez de Jupol, ella es portavoz de Jupol, ella es policía, y además, como nuestro Miguel Sánchez, policías de vocación. Un día nos tendréis que contar de dónde surgió aquello de mamá y quiero ser policía. Así es, pura genética también, ¿eh? También, ¿no? Sí, sí. Carlos Capa es periodista y le haría la misma pregunta, porque cuidado que lo nuestro, la comunicación también tiene lo suyo, ¿eh? Hola, hola, buenas tardes. ¿De pequeñito? Sí, también de pequeñito, yo hacía el periódico del colegio, en fin, las cosas... ¡Ay, qué graciosa! Van empezando, ¿no? Y Susana detenía si veía a alguien fumar o alguna cosa mala, ¿no? Sí, esas vocaciones suelen venir desde pequeñitos. Por ejemplo, me lo has puesto en bandeja, Javier de la UZ, es criminólogo, y yo no sé si de pequeño... A ver, vamos a ver, si ella detenía a... si ella amonestaba, perdón, a los malos de la clase, si Carlos Capa, como periodista, hacía el periódico del colegio, ¿cómo criminólogo que hacías? Bueno, yo la verdad es que me gustaba jugar mucho a las pelis de acción y cosas de policías, así que tampoco, o sea, iba encaminado, pero vamos que tampoco... Podría haber sido policía, pero al final fue criminólogo. Javier de la UZ, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, venimos cargaditos, señores, vamos a terminar esta noche con Dani Alves, pero vamos que se nos amontó en el trabajo con el asunto de William Carballo. Luego, si os parece, lo comentamos. Pues comentábamos, abríamos con esta noticia que nos ha dejado absolutamente perplejos, no solamente por el suceso en sí, sino porque estamos hablando de un individuo que huyó a España en patera y me gustaría que se reflexionara sobre el perfil y sobre la cultura de determinados individuos. Prisión para este hombre detenido en Tarrasa que quemó viva a su mujer delante de sus dos hijos sucedió en 2017. Yo les he comentado en el sumario del programa un poco como era la escena, que se encontraron la madre agonizando, los niños viendo y que solamente este individuo, este tipo absolutamente desalmado, pues decidió llevar a la mujer a un hospital, pero bueno, porque los familiares que llegaron se empeñaron. Los agentes, y vamos ahora por qué se le ha detenido, tuvieron conocimiento de que este individuo, este tipejo, este pedazo bestia, se escondía en Tarrasa en el contexto de las investigaciones. Ojo, fíjense lo que es la vida que llevaban a cabo por posibles casos de terrorismo yihadista, que además, asunto que hemos comentado en este programa, pero este aquí, que como a veces sucede en los descubrimientos de la ciencia, intentando descubrir algo o trabajando una enfermedad, aparece de pronto un hallazgo científico extraordinario. Aquí ha pasado lo mismo, se trataba de perseguir a yihadistas en Cataluña y aparece este... Sujeto. Sujeto, muy bien, muchas gracias. Sujeto. Bueno, en primer lugar, hay que felicitar a la policía por el trabajo realizado, porque haciendo una labor de investigación relacionada con la prevención del terrorismo yihadista, pues precisamente monitorizando, como sea, una serie de potenciales sospechosos, pues se ha dado con este sujeto, que al que se ha logrado identificar, que parece ser que había entrado, o sea, después de entrar en España de manera ilegal, a través de una patera, había obtenido una documentación falsa, y se ha podido averiguar quién era este señor, se instó a las autoridades de Marruecos para que emitiera una orden internacional de detención y extradición, y así ha sido, se ha podido detener a esta persona, que es un auténtico salvaje, ¿no? Qué barbaridad, claro, inevitablemente, no podemos evitar pensar en los niños, y en ese punto, pues acudimos al experto, entre los expertos, de todos los expertos, para hablar de psicología y del menor, nuestro colaborador, porque tiene a bien colaborar con la huella del crimen en diferentes ocasiones, el psicólogo Javier Urra, buenas noches, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, muy buenas noches. Me parece un caso terrible, dramático, es muy difícil de adjetivar, ¿no? Cómo una persona puede matar a la persona que dice haber querido, cómo puede quemarla viva, que no sé si somos capaces de calcular el dolor. El dolor se puede medir, y el dolor se mide, el dolor al parto, el dolor de un cólico nefrítico, y el terrible dolor de una quemadura, hasta cuando te cae un poco de aceite en la mano, sabes lo que es. Pero hacerlo delante de sus propios hijos es una tortura terrible para la víctima, para los niños, que ahora van a crecer siempre con esa imagen, y que son huérfanos 100%, porque claro, han perdido a su madre en un hecho terrible, incalculable, imposible de elaborar, y que además lo ha hecho su padre, porque sí es la persona que... Y entonces, eso genera un trastorno, un dolor, que es difícilmente... Es como un cristal que cae y se rompe, está roto. Luego podremos trabajar con esos niños, él estará en la cárcel, posiblemente seguirá pensando que ella se lo había ganado, y ellos se plantearán, ¿qué hacemos el día de mañana? Hablamos con este hombre, que es nuestro padre, hablamos con este hombre, que es el bastardo que mató a nuestra madre, y ellos absolutamente víctimas también, sin duda. Supongo que enfrentarse a una terapia para estos chiquillos, crear, determinar una terapia, una forma de estar en el mundo, para estos muchachos será harto complejo. Ellos están viviendo en Marruecos, no sé si quizás se queden con la familia, o quizás se hagan cargo de ellos y los tutela el Estado. La verdad es que, en cualquier caso, no puedo evitar dejar de pensar en esas criaturas y en lo que va a ser de ellos en el futuro. Bueno, sí, es muy difícil elaborar. La idea sería tener un tratamiento continuado, no de días, ni de semanas, ni de meses, sino de muchos años. De años. Segunda cuestión, familia extensa. Claro, familia extensa, ¿pero quién? ¿Los abuelos, por parte del padre, que van a dar una explicación a lo que ha hecho su hijo, de parte de la madre, que van a querer o no inculcar algo de odio o de rencor? No, no es fácil en estos temas coger a la familia extensa. A veces lo tiene que hacer el Estado, a veces se coge un caso de acogimiento que puede acabar en adopción. Bueno, tenemos muchos sistemas. Por cierto, Marruecos es un maravilloso país en muchas cosas, pero no tiene el tema de infancia en absoluto. Me lo tenía. Sí, no, yo digo porque he viajado, mandatado, no por este gobierno, pero por algún otro gobierno anterior de España, y conozco bien sus realidades, sus centros. Bueno, España, igual que en trasplantes de órganos, o en transfusiones sanguíneas, o en, yo qué sé, o en trenes de alta velocidad, estamos a la cabeza del mundo. Bueno, Marruecos está a 14 kilómetros de España, pero no deja de estar, en vez de en Europa, en África. Sin ninguna duda. Aunque gusten de tener C.T. Melilla como cabeza de puente para estar en Europa, y a buen entendedor. Con pocas palabras bastan. Efectivamente. Queridísimo Javier Urra, muchísimas gracias por abrir el programa con este asunto muy complicado, la verdad, muy complicado, muy duro y muy sobrecogedor. Gracias por tu análisis y por tus palabras. Gracias a vosotros porque al final se empezó a hablar de violencia de género cuando aquí, en España, un español quemó a su mujer, a Ana Orantes, en Granada, que fue a televisión a denunciar su realidad, y al día siguiente también. Y esta era absolutamente español la quemó viva. Y entonces ya supimos lo que era de verdad la violencia de género. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Javier Urra. Curioso, Javier Urra hablaba de un caso que casi, que hoy vamos a tocar un montón de años después, porque yo les comentaba que uno de los asuntos que traemos, lamentablemente en Jaén, es detenidas una serie de personas por agredir, a otras por denunciar. O sea, el tiempo, la verdad es que parece que no ha cambiado nada todo esto. Bueno, más bien lo ha recrudecido Susana. A ver, el tema de la violencia de género, pues lo que siempre venimos contando, la importancia de poner la denuncia, de insistir, de que no se tape, y en fin. Pero bueno, este caso sucedió. En este caso sucedió en Marruecos, y bueno, pues yo lo que ha comentado Javier, que Haddadí, como se llamaba el sujeto Haddadí en cuestión, pues frecuentaba lugares de radicalización de yihadistas, y gracias al estupendo trabajo que hicieron los compañeros de información en investigaciones por ataques contra yihadistas, pues se lo pudo localizar. Al parecer frecuentaba efectivamente este individuo, que en fin, se había, había venido a España desde Marruecos, después de quemar viva a su mujer delante de sus pequeños, había venido a España en patera, íbamos así, o sea, como que quitándose el polvo, ya estaba integrado el tipo en Terrassa, con los radicales, parece ser, que frecuentaba algunos de esos locales, eso hace que le pillaran por una orden, porque la documentación era falsa, entonces no lo termino de entender, tú que eres policía, Susana, parece ser... De hecho, ya llevaba tiempo aquí en Cataluña, de hecho se le detuvo en Cádiz, creo que el año pasado, lo que pasa es que tenía una documentación falsa, y bueno, pues no se lo pueden, vamos que no se llevó a cabo la detención por este motivo, pero sí que es verdad que todo ha sido a raíz de una investigación por terrorismo islamista, por radicalización, porque es verdad que frecuentaba lugares de este tipo, entonces pues gracias a esta investigación, que imagino que habrá sido súper complicada por parte de los compañeros de información, pues se ha podido detener a este sujeto. El sospechoso roció a su mujer de 35 años con disolvente, después la aprendió fuego delante de los niños de 4 y 5 años, difícil creerlo. Pues sí, la verdad es que un auténtico salvaje, por decirlo con término suave y no el que te sale. Yo me gustaría señalar dos cosas, es un magnífico trabajo de la policía, y dos, que a veces uno se cree impune porque se ha generado una cierta burbuja, y bueno, pues esto es más complicado, es como cuando en un control aleatorio de carreteras o en una parada por un exceso de velocidad y resulta que te encuentras con alguien que tiene seis órdenes de búsqueda y captura, no lo estás buscando, pero lo encuentras, con lo cual la impunidad no... No, es más a veces una autoficción que una realidad. Y otra, que no olvidemos que han sido las autoridades españolas las que han tenido que reclamar a marruecos que pidieran la extradición de este sujeto, lo que tampoco dice mucho del interés... Se está en espera. No dice mucho del interés de las autoridades marroquíes por buscar a alguien que con un crimen tan execrable pues parece que eso... Lo digo porque a veces nos quejamos mucho y con razón de las cosas que nos pasan en España, pero no olvidemos que vivimos en un Estado también que afortunadamente está muy por encima de los estándares de eficiencia, de democracia y de autoridad. El individuo efectivamente fue detenido en Cádiz el año pasado, después fue identificado en Pamplona, de allí salió huyendo, ahí también. El tipo tuvo ahí la habilidad, listo, sin ninguna duda, parece que tuvo la habilidad para escarpar, escamucear a la policía y desde allí se marchó a Tarrasa donde, en fin, hay una colonia, hay un colectivo de personas marroquíes, importante muchas de ellas, radicalizadas. La verdad es que es tremendo. Se está en espera de extraditación, es decir, no se va a juzgar en España, se lo van a devolver a Marruecos. Efectivamente. Eso es, se tiene que juzgar en el lugar del hecho en cuestión que fue en Marruecos, entonces lo que comentaba, pues que se tiene que juzgar allí porque el hecho ocurrió allí, entonces a ver si se agiliza el proceso de la extradición y se juzga finalmente allí con las leyes de allí. Que no son las nuestras. Que son, las nuestras son infinitamente más garantistas y más... Y las cárceles. No iremos a comparar, no, no iremos a comparar una cárcel en Marruecos que una cárcel en España, por cierto. Bueno, además, muy bien lo ha señalado Carlos que efectivamente los estándares democráticos españoles no son los de Marruecos y como bien decía Susana, eso también se refleja en el proceso penal, en las garantías procesales que tiene todo investigado en un proceso penal y luego en el tratamiento penitenciario, claro. Pues este individuo ha ingresado en prisión y se está esperando la extraditación a Marruecos. Ya les contaremos. Vamos a enunciar antes de hacer nuestro primer alto en el camino el segundo asunto, el segundo caso, el segundo suceso que traemos hoy. Y retomamos otra vez un capítulo de El Canónigo de la Catedral de Valencia que fue asesinado, como saben, parece ser mientras dormía, le asfixiaron. Bueno, pues más cositas sobre este caso. Sexo fuerte con indigentes y con personas con minusvalías. Un pendrive, cuando menos curioso, en la capilla y un apartamento en la playa, en Alicante. Estos son algunos datos. Hablábamos de una situación muy sordida, ¿verdad, Carlos? Ahora vamos a dar más datos. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una persona de más de 80 años que se dedicaba a buscar personas, en fin, además con esas características, de personas indigentes, incluso con discapacidades físicas o psíquicas, simplemente para satisfacer su apetito sexual. O sea, realmente es sordido. No tenía rosarios este señor. No, desde luego. No era un ejemplo de virtudes. Es evidente. Lo que también llama la atención es que cuando a los ochenta y tantos años tienes este tipo de comportamiento y además no lo ocultas, tienes un cierto entorno social que parece intuir o conocer desde cuándo esta persona vendría realizando estas prácticas. El arzobispado de Valencia, les dejo el dato encima de la mesa, en fin, ya había dado un toque al canónigo de la catedral de Valencia, ya le había dado un toque porque al parecer había quejas de los vecinos por él. A ver si me permiten el pelaje de las personas que visitaban a este hombre que parece ser que muy normales no eran. No, a ver, lo que está claro es que este señor ha estado abusando de personas, prevaliéndose de su situación de vulnerabilidad, como bien ha enseñado Carlos, ya sea por una discapacidad intelectual o ya sea por una cuestión económica, de vulnerabilidad económica y social. Y con el pretexto de ayudarles, los invitaba a pasar temporadas en su casa, parece ser que una persona con una discapacidad, hasta un 43%, le pagó un billete para que fuera a verle a su casa, el alojo en su casa. Todo esto se sabe por un testigo que es un ciudadano rumano que la hacía de chofer también y le acompañaba a algunos encuentros que consideraba de riesgo. Ahora vamos a continuar con estos datos que nos ofrece Javier de la U, también Carlos Capa y Susana Sánchez. Nos vamos, retomamos enseguida. Les recuerdo que hay que beber con muchísima moderación, pero también les recuerdo que Naturhaus tiene la solución de esas resacas eternas después de una noche larga con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, esa copita de más que al final te fastidia el día siguiente. Pues no. En Naturhaus llega Staff Detox que son ese remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Volvemos enseguida. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y la ciudad del Nirvana al mar San Diego Bueno, pues la investigación judicial sigue abierta. Estamos, por si acaso acaban ustedes de incorporarse, estamos con el segundo asunto, el segundo caso, el segundo suceso de la huella del crimen hoy que tiene que ver con el canónigo. Son nuevos capítulos y es que esto es una serie de Netflix y es que la verdad es que el contenido da, no se vayan ustedes a creer, estamos hablando del canónigo que apareció asfixiado, a quien asesinaron, el canónigo de la Catedral de Valencia. Estaba justamente, antes de irnos a publicidad, haciendo unos comentarios nuestro criminólogo Javier de la UCI y después les voy a dar otros datos para seguir abundando en este asunto. Yo creo que la mejor definición, la dado capa, era sordido. Un asunto muy, muy sordido. Sí, la verdad que sí, el término no podía ser más afortunado. Es un asunto asordido. Una persona que además se estaba aprovechando de personas vulnerables, en situaciones vulnerables, y para satisfacer sus pasiones más oscuras y más bajas. Ya eso de por sí es deleznable. Y luego, además, creo que añade, desgraciadamente, a la ristra de casos conocidos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que no le hace ningún favor y que ensombrece también, que por otro lado, la labor social que también realiza la Iglesia. Entonces, creo que los primeros perjudicados son las víctimas de estos abusos y luego toda esa comunidad de personas que desarrolla una importante labor social a través de la Iglesia, pues pueden ver cuestionada su actividad por un caso como este. Fíjense, las dobles intenciones de este sacerdote con personas en situación de vulnerabilidad social fueron descubiertas a la policía por un viejo conocido, fíjense, que ejercía al parecer las labores de protector. Se trata de un hombre de origen rumano al que conoció hace ya 13 años y que también servía de chofer y acompañante en encuentros de riesgo del religioso con otros hombres. Entonces, el canónigo de la Catedral de Valencia lo tenía todo atado y bien atado, ¿de qué me suena? Pues, evidentemente, yo creo que lo había hecho muchas veces y que había tenido también esa cierta... No quiero utilizar el término complicidad, pero sí quizás una cierta culpa y vigilando de sus compañeros, de las jerarquías de la Iglesia, de esas personas que le acompañaban, porque el hombre tenía chofer, pues me imagino que alguien le daría al chofer. No, no, tenía chofer y acompañante a encuentros de peligrosidad, a acuerdos, perdón, contactos íntimos de peligrosidad. Sí, hay una cierta, yo creo que institucionalmente de la Iglesia, una cierta culpa y vigilando, ¿no? Es decir, hombre, esto forma parte de mi estructura, debo tener alguna responsabilidad en saber que estas cosas pasan. Y luego esas personas que, bueno, no digo que sean cómplices, evidentemente, pero si tú ves que alguien hace cosas como estas, una cierta obligación moral de ponerlo en conocimiento de alguien, ¿no? Me refiero a este chofer guardaespaldas, acompañante, o lo que sea, que al final ha sido el que ha cantado. Pero bueno, si hubiera cantado antes, probablemente muchas víctimas no lo serían hoy, ¿no? También, al parecer, pagaba el canónigo a personas bastante jovencitas, aproximadamente entre 200, 300 euros llegaba a pagar por estos contactos sexuales. ¿Y de dónde salía el dinero? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es otra, ¿no? Creo que también hay algún tema de un apartamento. Traspasamos el orden moral para llegar al orden económico. Interesante. Lo que estamos comentando, que Flaco Favos le está haciendo a la institución, a la Iglesia, por lo que comentabas tú, toda la gran labor que hace muchas veces la Iglesia a nivel de parroquia, y es verdad que este tema es un poco tremendo. Tremendo. Terrible. Pues seguimos con inmoralidades, porque si dejamos el asesinato de un sacerdote en la Catedral de Valencia, ahora nos vamos a ir hasta un individuo que se llama Alexis, un entrenador acusado de agresión sexual. Los padres de seis menores es un instituto, es un colegio de aluche. Denuncian al profesor de voleibol por abusar de sus hijos y exigen que la administración pública se haga cargo de la terapia psicológica. El tipo es venezolano, tiene 50 años. Desde octubre, Belén, este es un nombre ficticio, de un testimonio. Empezó a tener un comportamiento extraño, cuentan sus padres. Comenzó a morderse las mangas de las camisetas, también de los jerseys, a comer de forma compulsiva. Y la niña sufría ataques de ansiedad. Su madre intentaba saber de dónde venía todo esto, pero cada vez que le preguntaba, ella se bloqueaba. Pues bien, hace relativamente poco tiempo, 24 de enero, fíjense, después de dejarla en el cole, pasó al lado de otros padres. Y mira tú por dónde, escuchó ahí un retazo de conversación. Bien, lo que estaban contando, lo que se estaba relatando, es cómo habían descubierto el viernes anterior que el entrenador de voleibol había agredido sexualmente a su hija y lo habían denunciado. Entonces, claro, naturalmente procedieron a realizar la siguiente denuncia. Sí, bueno, yo creo además, igual que ha comentado antes Susana, con el tema de la violencia de género, es fundamental. Cada vez que una persona sufre un delito, denunciarlo, ponerlo en conocimiento de la policía o de la autoridad judicial para que se tomen las medidas oportunas. Si no, es muy complicado combatir este tipo de lacras. Como siempre, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta las víctimas. Estas niñas que van a sufrir, y antes lo ha dicho magistralmente Javier Rurra, hablando de los menores cuando sufren este tipo de traumas. En el caso anterior, hablando de cómo ver cómo su propio padre asesina a su madre quemándola viva. En este caso, la experiencia de ver violentada una de las cosas más sagradas que tiene una persona, que es su libertad y su indemnidad sexual. Sobre todo cuando hablamos de menores, y hay un abuso tan flagrante de un presunto autor, de su monitor, un varón adulto, con un ascendente moral que tiene sobre sus víctimas, como profesor, como entrenador. Me parece que es un caso de, respetando siempre la presunción de inocencia, me parece un caso extraordinariamente grave. Totalmente, y aparte, pues nos ponemos en el lugar de esos padres que dejan a los niños en actividades extraescolares, contratado por la Federación Madrileña de Atletismo, con unos requisitos previamente, con un certificado de antecedentes en vigor, vamos, que no tenía ningún antecedente sexual y que estaba capacitado para trabajar con menores. Entonces, pues, madre mía, el daño que hace a estas menores. Y, en fin, y bueno, destacar también lo que comentabas, el trabajo que hacen las unidades de familia y atención al menor en estos casos, y la importancia que es denunciarlo, vigilar a los menores y que cuenten, y si vemos algún caso raro, poner la denuncia. Claro, claro que sí. Bueno, pues, desarticulan una mafia nigeriana. Al parecer, el fraude tenía mucho que ver con la obtención de la nacionalidad española. Y había una pandilla, hay de tramposos, que previo pago, pues, hacían, conseguían, lograban, ¿verdad?, que determinados individuos pudieran aprobar con nota algunas materias, como, por ejemplo, tenía que ver el idioma español, ¿no?, o algunos aspectos de carácter cultural. Les voy a dar algún dato más, como, por ejemplo, el dinero que más o menos costaba, oscilaba entre los 400 y los 800 euros por examen. Los investigadores han podido constatar, señoras y señores, hasta 10 suplantaciones, Javier. Bueno, la verdad es que estos pícaros, por llamarlo de alguna manera, lo tenían bien montado, porque están cobrando unas cantidades que son asequibles, ¿no?, estamos hablando de entre 400 y 800 euros, son cantidades asequibles, con lo cual, pues, su potencial público es bastante amplio, y luego, además, con la ventaja, ¿no?, que supone para ellos suplantar la identidad de otra persona, de su misma etnia, de su misma raza, que, para lo mejor, para nosotros, ciudadanos españoles, nos resulta más difícil identificar las diferencias, ¿no?, entre personas de otra raza que son de las mismas características de edad, de complexión física, ¿no?, entonces, para ellos ha sido campo abonado, ¿no?, lo han tenido relativamente fácil. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José y compañía, encantado de estar aquí con vosotros. Hola, Fernando. ¿Cómo se entera la policía de todo esto? Bueno, esto fue la brigada de información de Valencia la que lo detectó, y, bueno, lo detectó porque, en fin, dentro de la policía, pues, tienen todos sus… Y, claro, al ver allí cómo empezó a haber movimientos sospechosos sobre la posible utilización fraudulenta de… O sea, es decir, la suplantación de la personalidad, la suplantación de otra persona. O sea, es una de las tácticas. Además, se había convertido ya en una herramienta que, bueno, una máquina de hacer dinero. Lo que no se han facilitado todavía en las informaciones es cuánto dinero. Entonces, la policía de Valencia empezó con… Bueno, pues, con uno de los exámenes y empezó a tirar de la manta y a ver que, efectivamente, aquello no era un hecho puntual, sino que era una auténtica trama. Una trama que, posiblemente, ha podido conseguir cantidades que todavía no sabemos, que todavía están por determinar, pero que pueden ser muy importantes. La trama empezó a ser tan organizada, María José, que hasta hacían castings para buscar a los que tenían que suplantar, a los que iban a conseguir la nacionalidad y que todavía no tenían o no sabían los requisitos del nivel de español ni de, en fin, ni nada, absolutamente nada, de nuestra historia, de nuestra cultura, algo que se exigía en el Instituto Cervantes. Por lo tanto, hacían castings para los suplantadores. También castings que no solamente les daban lo que tenían, digamos, el nivel suficiente para que estas respuestas fueran correctas y pudieran pasar el examen, sino también rasgos físicos similares, rasgos físicos parecidos que pudieran encajar. Es decir, era una auténtica trama. ¡Qué barbaridad! Recordamos, tú lo has dicho, Fernando Sancho, pero vamos a recordarlo, estos exámenes serán organizados por el Instituto Cervantes para la consecución de la nacionalidad española. Una organización extraordinaria, las detenciones Madrid, Valencia, Valérez y Murcia, pero supongo que la trama se extiende por toda España, ¿no? Lo normal es que esta trama esté muy extendida por casi todas las comunidades. Además, han descubierto que no solamente era una trama nigeriana, que en un principio era la trama, sino que había también de otras nacionalidades, ¿no? También había de Gana y de algún otro país, ¿no? Es decir, que la trama tiene que ser una trama muy extensa y posiblemente no se circunscriba a esas comunidades que de momento tienen detectadas. Las investigaciones siguen adelante, de momento se han presentado ante el juez. Algunos de los detenidos con cargos y los que tienen más, digamos, más posibilidades de que caiga sobre ellos el peso de la ley de una forma más contundente son los cuatro a los que se ha acusado de pertenencia a banda criminal. Y además recordamos de Nigeria, Guinea, Ecuador y Gana eran las personas que realizaban esos castings en que Fernando Sancho nos ha comentado que ya es el colmo de la sofisticación, oiga. Desde luego, y yo estoy absolutamente convencido de que esto viene de lejos, que en el momento en que se ha podido detectar ya han tenido que realizar muchísimos, muchísimos, en fin, casos que están todavía sin determinar o sin conocer y que, por supuesto, también afecta a muchas otras comunidades. Tiene todo el aspecto, toda la pinta de ser una auténtica trama muy extendida y que además es una trama verdaderamente, en fin, que ha podido crear grandes beneficios, porque hasta 800 euros a una de esas personas que están desesperadas por conseguir la nacionalidad. Consiguen el dinero como sea, ya lo creo. Entonces, consiguen el dinero como sea y hasta 800 euros empiezas a multiplicar por la cantidad de candidatos que se presentan los exámenes en el Instituto Cervantes y, oye, puede ser al final, con el paso del tiempo, una trama, desde luego, con muchísimo dinero fuego. En fin, es que es realmente sorprendente. Pero bueno, la policía está investigando, yo creo que todavía está abierto. Total la investigación. Y todas las posibilidades de que siga y que siga el proceso y de la investigación hasta concluir hasta dónde llega. Y, por supuesto, los cabecillas. De momento hay cuatro, que son los acusados, de todos los detenidos, que son los cuatro acusados de pertenencia a banda criminal. Los otros están acusados, pues, en fin, por suplantación de personalidad o situaciones que no tienen, en fin, la calificación penal más grave, por supuesto, de la pertenencia a banda criminal. Es decir, que de todos los detenidos, los que forman parte de una trama que puede ser mucho mayor, indudablemente, que solo cuatro personas, pues, son esos cuatro que están también bajo esa calificación. Muchísimas... Ay, perdón, perdón. Nada, solo que te quería dar las gracias. Pero que, seguramente, yo creo que esta trama será más amplia, María. Seguro, seguro. Y volveremos, Fernando, volveremos a desarrollar esta noticia como solemos hacer cuando tenemos conocimiento, naturalmente, de algunos cambios o de nuevas pesquisas que ofrecen nuevos datos y nos los dará Fernando Sánchez. Gracias, Fernando. Gracias, María José. Gracias. Muy buenas noches. Pues, la verdad es que el monto ha tenido que ser importante. Y, claro, estas personas que necesitan una nacionalidad española más que el aire que respiran están dispuestos... Bueno, 400, 800 euros lo sacan de debajo de las piedras, ¿no? Sí, pero lo que resulta sorprendente es que 800 euros para hacer una prueba de conocimientos que hace el Instituto Cervantes que tampoco es un examen. O sea, quiero decir que para adquirir la nacionalidad española aparte de los requisitos, el examen que tienen que hacer que son unas preguntas de constitución, de organización del Estado, cultural, o sea, que tampoco se tienen que estudiar, o sea, cobrar tanto por estas pruebas realmente la gente... O sea, no es una prueba de ingeniero de caminos y puentes. Naturalmente. O sea, tienen que estudiar, leérselo, o sea, quiero decir, pero que tampoco se trata de, no sé, a mí me resulta sorprendente que paguen 800 euros porque la gente no quiere abrir un libro. Bueno, y dominar el idioma que quizás sea lo más complejo, ¿no? Bueno, también. Yo creo que hay... Carlos. No es lo que no quieran sino que no pueden porque ni siquiera conocen el idioma, entonces alguien que se sabe de memoria el sistema y que ya adquirió... Pero claro, para adquirir la nacionalidad española tienen que pasar estas pruebas, entonces, claro, bueno, pero en fin... Pero bueno, aprovecharse y ir a picar... Bueno, lo hemos visto en otros casos, en fin, carnet de conducir, exámenes universitarios, sistemas de radiofrecuencia... Qué falso es todo, ¿no? Sí, es bastante... Somos un país así. En Alemania no hay ningún caso de esto. Hombre, vamos a ver, me vas a disculpar, pero en Alemania de pronto alguien ha mirado un poquito así una ministra y dimite de manera inmediata. Y si no dimite, la dimiten. Y si no la dimiten, naturalmente, pero vamos, por dignidad personal no hace falta que yo les dé muchos ejemplos porque yo de Sánchez no quiero hablar, no me apetece. Estoy en otro programa de sucesos. ¡Uy! ¡Qué asociación! Bromas aparte. Efectivamente, hay personas en determinados países de Europa en el que efectivamente, o sea, por esta, dimiten. Aquí no dimite nadie. Bueno, dimiten incluso, en fin, primero porque la cultura no permite, no está dentro de su cultura hacer trampas en todo. Y lo siento, pero no se ha ido sin clasia. Sánchez es el gran terilero. De la cúpula hacia abajo y aquí también parece que está más disculpado socialmente hacer las trampas. Lo importante es que, bueno, es el labor de la policía, de investigación, de decir, bueno, pues aquí hay algo raro, vamos a ver qué hay detrás. Lo hemos visto. Y es verdad, no racismo, evidentemente, pero es verdad que es mucho más difícil para alguien distinguir a personas, no sé, 20 ciudadanos chinos, pues los pone esto y alguien que no tiene trato con ellos, pues le va a ser difícil distinguirlos. Ellos, esas mafias se aprovechan de esas circunstancias. Qué tremendo. Bueno, ha sido detenido un menor, ha ocurrido en Alicante, en el Campello. Seguramente hay telespectadores que nos están viendo desde allí. El chaval tenía 14 años. Ojo, que les voy a poner en contexto. Pillan a un chaval con 14 años conduciendo a toda velocidad. Vamos, conducción temeraria. No hace falta que yo les diga que sin carne de conducir, porque claro, con 14 años no está permitido. Pero esperen, esperen, que la broma va más allá. Bueno, broma porque afortunadamente no ha sucedido nada grave. El chaval conducía en dirección contraria. A ver, cuando la policía detiene, bueno, creo que fue una persecución, pero créanme, de película, película, de película, de serie de Netflix. Bueno, pues cuando detienen al chaval va el tipo y dice que, vamos a ver, que había tenido un follón con la familia esa noche. Que él se había sacado, había aprendido a conducir por internet. Que se habíamos creado. Y que había decidido marcharse, pero que bueno, que ella volvería a la casa. Esto es contado en dos patadas. Y de manera muy naif, pero creo que el suceso lo merece. Hombre, la verdad es que es, afortunadamente, efectivamente, gracias a Dios. Al no haber ninguna víctima de la escapada de este chico, pues no lo podemos tomar un poco a chufla, ¿no? Pero vamos, o sea, lo que puede haber pasado en, o sea, no es la primera vez, lo vemos en las noticias, que tras una persecución policial hay un accidente, hay atropellos, hay víctimas mortales, o hay heridos de gravedad, ¿no? Con lo cual, las consecuencias podrían haber sido incalculables. Y luego, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, este chico de 14 años consume una serie de contenidos en internet y no hay ningún tipo de supervisión paterna, ¿no? O sea, no sé. Se ha sacado el carnet de conducir por internet. Sí, o sea, ustedes escuchen a un chaval de 14 años decir que se ha sacado el carnet de conducir por internet, por favor. Sí, la verdad es que es un poco sui generis, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé hasta qué punto sus padres ejercen algún tipo de control responsable sobre los contenidos que consume este chico en redes sociales. Es verdad que, hombre, ver tutoriales de cómo se conduce un coche quizá no es tan grave como consumir otro tipo de contenidos, pero bueno, es verdad que se le preguntarías, ¿no? ¿Y tú por qué ves esto? ¿O para qué quieres esto? Con 14 años, tuviera 17. Son cosas que deben llamar un poco la atención a los padres, ¿no? Yo creo que desde aquí también hay que aprovechar la oportunidad que tenemos aquí en un medio de televisión para apelar a la responsabilidad de los padres, ¿no? Y de la supervisión de los contenidos que consumen en internet, de qué plataformas y redes sociales se utilizan y con quién se relacionan a través de esos medios, ¿no? Imagínate cuando Susana, como policía, cuando descubren que en el resto de los compañeros del Campello, cuando de pronto descubren que esa persecución policial en un coche con conducción temeraria y además en dirección contraria cuando bajan, bajan un chaval de 14 años. Bueno, que depende, que hay chavales con 14 años que nos dan caponejo la barbilla. Bueno, pero igualmente un chaval de 14 años que dice, bueno, ¿qué hacemos? Que no se le puede hacer absolutamente nada, nada más que llamarlo a casa y meterlo en la cama con un cabajón. Y identificarle y llamar a sus padres a que vayan a buscarle porque encima es inimputable y no se le puede hacer absolutamente nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier que hay que supervisar y controlar lo que ven y lo que hacen los menores en redes sociales, en internet y en las nuevas tecnologías de la información y comunicación porque claro, o sea, ¿qué hacía este niño? Bueno, pues es que a lo mejor a raíz de los videojuegos, de jugar a videojuegos sabía conducir o se sacó el carnet, qué sé yo. Al referir el menor que había tenido un problema en casa y que por ese motivo pues había cogido el coche y se lo había llevado naturalmente se pusieron en contacto con la familia, fue la madre y un abogado a buscarle y parece ser que bueno, ahora menores, ¿no? Dirá algo, pero poca cosa o nada directamente, claro. Como decía Javier, en fin, no hacemos la cosa broma porque no haya pasado nada porque a veces sí pasa, pero bueno, no deja de ser le faltó al chaval bajarse del coche y decirle a los policías ya no me lleváis a casa porque como no podéis hacerme absolutamente nada porque es inimputable, ahora me lleváis en el coche para ir a casa. Con los menores las intervenciones que tienen los compañeros de seguridad ciudadana con menores, así, yo es que como soy menor, claro. Me lleváis a casa y me dejáis en la... No, no, le da las llaves y dice y apárcame el coche. Y apárcame el coche. Apárcame el coche que yo tengo prisa. Es terrible. Dios mío, detenidas cinco personas por agredir a los familiares de una muchacha que, bueno, había denunciado abusos sexuales. Hemos comentado este tema anteriormente con Javier Urra, recuerdan, ¿verdad?, que precisamente nos recordaba que nos enteramos en este país lo que era la violencia de género cuando quemaron viva a Ana Orantes, una mujer, recuerdan, ¿verdad?, que denunció la agresión, bueno, la tortura, Dios mío, el calvario que había sufrido durante su matrimonio. Maridora, termino quemando viva. Bueno, las cosas no han cambiado tanto, señores. Ya ven que estamos ante una circunstancia bien parecida, porque naturalmente no ha terminado en un capítulo dramático de muerte, pero que se apunta a maneras. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José. Menudo jardín que me he metido. Bueno, similitud, no, pero se me entiende, ¿verdad? Sergio, es la simiente, es la simiente de denuncias, voy a por ti, ¿no? Denuncias, te quemo viva, denuncias, te meto una paliza, denuncias, agredo a tu familia, ¿no? Han pasado muchos años, desde 20 años o más, quizá. Efectivamente, cuando las personas no ven que la administración de justicia les resuelve y dan encarmiento pues acuden a tomarse la justicia por su mano, María José. Claro. Tres personas resultaron heridas por arma blanca y también por atropello. ahora están hospitalizadas, no es la primera vez que en este programa, entre la semana pasada y esta, que casi acaba de empezar, estamos hablando del peligro de tomarse la justicia por su mano. Ojo, Sergio. Sí, efectivamente, pero es que la administración de justicia no hay voluntad política de arreglarla, yo sé, es decir, cuenta con los menos recursos posibles, cuenta con las peores instalaciones, cuenta con, bueno, ya ni hablo de los abogados de oficio, ¿no?, procuradores de oficio, con los peores recursos, con los peores, y no hay interés político en que esto no pase, que no se vean los ciudadanos en la obligación de tomarse la justicia por su mano. Y no lo estoy justificando, sino únicamente pongo en el contexto la situación para que haya una alarma social sobre que hay que resolver el problema de la justicia y de la administración de justicia en España. Los ahora detenidos, para entender esta interesantísima reflexión de Sergio Cebolla, los detenidos son familiares de algunos de los denunciados por los abusos sexuales. Uno ingresó en un centro de menores infractores, mientras que los otros cuatro mayores de edad quedaron en libertad con una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con la muchacha. Precisamente un hecho previo por parte de uno de los denunciados con el quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la menor parece que provocó en definitiva el altercado posterior. Efectivamente. La situación como esta es lo que hace visibilizar situaciones en las que verdaderamente tanto las víctimas se sienten desprotegidas y no se les da soluciones prácticas y es muy difícil y muy complicado para los profesionales del derecho al final dar una solución que sea factible. Entonces estos programas como el vuestro pues permite que se visibilice y que se tome conciencia de la situación en la que está la Administración de Justicia. Conjugando bien el nuestro Sergio Cebolla y además todos orgullosos de ser un programa además de información y entretenimiento también un programa con profunda vocación de servicio que si podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades como es advertir como es utilizar un medio tan potente como la televisión para ir sembrando las buenas maneras para intentar protegernos pues bueno pues miel sobre hojuelas que diría aquel Muchísimas gracias Sergio Cebolla un abrazo enorme Un abrazo enorme y gracias a vosotros por la gran labor Gracias Gracias Muy buenas noches Pues no es broma lo de la justicia por la mano por nuestra mano porque es que ya van como varios casos entre la semana pasada y esta Sí Luego aparte yo quisiera destacar un aspecto que es el de las órdenes de alejamiento Las órdenes de alejamiento en este caso se la hubiera impuesto como medida cautelar en lo que se instruye el procedimiento judicial y como vemos son papel mojado porque los los familiares y uno de los implicados o sea los familiares de uno de los implicados son los que han agredido a los familiares de la víctima que denunciaba los abusos entonces las órdenes de alejamiento pueden ser muy bien intencionadas pero luego en la práctica es difícil que se puedan mantener y que sirvan de una protección un escudo eficaz para las víctimas Y lo hemos visto naturalmente en este programa como alguien se ha saltado la orden de alejamiento y directamente ha asesinado a esa mujer el caso es que estas personas no estaban dispuestas a consentirlo es terrible con la cel antiox que nos va a venir fenomenal para estar sanos estar guapos y estar pues jóvenes mantenerlos jóvenes el mayor tiempo posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacelantíos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son colágeno elastina tropoelastina y ácido hialurónico gracias a su completa composición o sobre al día de Colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero volvemos enseguida vamos a hablar de Dani Alves vamos a hablar de nuevamente otro escándalo otro futbolista otro deportista esta mañana ha sido ha sido detenido han sido denunciado por agresión sexual y luego también queremos felicitar a la policía de una manera muy especial con un acto que ha tenido lugar hoy está fenomenal nos queremos unir a ello porque son parte fundamental de todos los argumentos de este programa noche a noche volvemos enseguida del la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en nature house staff detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita nature house punto es nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos space triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos space triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un space triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario space triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y la media y la media pues la verdad es que inevitable la pausa para publicidad darle vueltas al asunto de Dani Alves ¿es este el juicio del año? probablemente como saben el juicio comenzó ayer hoy les habla bueno la verdad que hay que contar cosas pero tampoco se vayan a crear tantas mañana declara Alves en el juicio que empezó ayer creo que sí bueno pues nada recordar que todo esto tiene que ver con aquella noche terrible del día 30 de diciembre del año 2022 en la discoteca Shutton donde una muchacha que según se ha expresado en el día de ayer pues la verdad es que muy alterada pues ha confesado que ella en el fondo no tenía intención de no tenía intención de denunciar porque pensaba que no le iban a creer esta muchacha en el juicio ha dicho que cuando salió de ese de ese lavabo de ese cuarto de baño también pelín sórdido aunque sea muy lujoso lo que sucedió allí pues que la muchacha se marchó a casa o bueno salió de la discoteca Shutton con unas amigas a las que les trasladó que el jugador que Dani Alves le había hecho mucho pero que mucho daño y que no quería denunciar porque pensaba que no la iban a querer bueno yo creo que ese es uno de los problemas que tienen muchas víctimas también pasa en cuestiones de violencia de género de la violencia doméstica en el que muchas veces el suceso se produce en un espacio cerrado sin cámaras y en el que solo se encuentran víctima y victimario con lo cual si no hay ningún indicio más nos encontramos en una situación que es la palabra de uno contra la del otro entonces a veces las víctimas pueden tener esa sensación de indefensión y de que no se les va a creer pero en cualquier caso cuando una persona sufre una agresión del tipo que sea siempre debe acudir al primer eslabón del proceso que es la policía a denunciar para que se puedan recabar todas las pruebas bueno y al parecer efectivamente así hizo la víctima Jorge Vázquez buenas noches que tal encantado como siempre igualmente Jorge es este el juicio del año el que arrancó ayer en la audiencia provincial de Barcelona yo creo que es el juicio del año y están ocurriendo cosas realmente sorprendentes yo no dejo de sorprenderme día tras día con este asunto que desde luego es apasionante a mí me gustaría aprovechar estos minutos para hacer un brevísimo repaso a la estrategia procesal de la parte bueno de la parte contraria de la defensa de Alves en el día de ayer y ojo sin ningún ánimo de criticar a ninguna compañera o compañero sino dando siempre mi humilde opinión tu análisis como hace siempre faltaría más exactamente pero que no parezca que yo soy un abogado que critica a otro compañero sino que simplemente doy mi opinión de lo que me ha llamado tú eres un analista de televisión y un analista de televisión tiene que trascender a lo puramente colectivo efectivamente así pienso yo bueno yo me estoy refiriendo al trámite de cuestiones previas de ayer que por cierto no están previstas en el sumario ordinario pero el Tribunal Supremo las admite como en el procedimiento abreviado donde sí que están reflejadas no nos engañemos el objetivo de las cuestiones previas es preparar un hipotético recurso de apelación o de casación se trata de que no nos puedan decir el día de mañana que no hemos invocado una nulidad o no nos hemos quejado de una inadmisión de prueba etcétera y es el momento oportuno para hacerlo ahora bien hay determinadas cuestiones previas que sorprenden más que otras yo me voy a referir a las que viví ayer que me parecieron sorprendentes primero es la declaración de Alves en último legal esto tampoco tiene previsión legal pero sí que está previsto en la ley de enjuiciatum criminal en el borrador de reforma que se va a producir y además el Supremo ya tiene una sentencia por la cual admite esta posibilidad siempre que se invoque porque no está dicho en ningún sitio de la ley que el acusado declare en primer lugar por tanto esto ya se admite por las audiencias ¿por qué me sorprende? porque hombre esto es una cosa muy buena en función de que acusado aquí estamos hablando de Dani Alves y hay que tener mucho cuidado ¿por qué digo esto? porque Alves ahora va a escuchar todo el juicio tendrá muchas ganas de hablar y de desmentir y puede que al final cuando le toque hablar en lugar de ceñirse a la declaración que le ha recomendado su abogada se ponga a hacer un repaso de todas las declaraciones se meta en un jardín y vuelva a cometer contradicciones ya no se ha demostrado una dilatada trayectoria en este tipo de contradicciones por tanto en el caso de Alves me parece muy arriesgado el que declare en último lugar pero insisto puede que le salga bien es una estrategia de la nueva letrada otra cuestión previa es la nulidad del juicio porque invoca que ha habido un juicio paralelo que ha habido un juicio mediático etcétera y pide la nulidad eso llevaría a que todos los juicios con famosos o que fueran mediáticos dicen que sean nulos y sería discriminatorio con las personas que no son mediáticas además María José no nos olvidemos no estamos ante un jurado popular que evidentemente sí puede dejarse contaminar y mediatizar estamos hablando de un tribunal profesional como la audiencia provincial y además el tribunal supremo esta cuestión la tiene perfectamente despachada en el sentido de que no se dejan influenciar están perfectamente preparados para no dejarse contaminar por lo que oigan en los medios de comunicación luego también alegó una serie de indefensión es en este caso una investigación a sus espaldas durante un mes yo esto me hubiera encantado escucharlo porque no lo comprendo lógicamente todos los investigados antes de ser investigados o al menos normalmente en causas importantes pues tienen seguimientos policiales judiciales incluso pinchamientos telefónicos con autos de secreto sumario etcétera y hasta que no se explota o revienta la operación como se dice en Largot no se empiezan las detenciones y ahí te das cuenta de lo que se ha actuado por tanto Alves estuvo en la picota desde el minuto uno de salir de ese baño por lo tanto es normal que se hicieran dirigencias a sus espaldas no sé por qué esto le alarma a la compañera a lo mejor tiene algún sentido y a mí se me escapa también se queja de que no ha tenido acceso a todo el procedimiento cuando no consta que las actuaciones se hayan declarado secretas tampoco me consta o no entiendo este argumento igualmente no entiendo por qué cuestiona que solo tuviera dos horas le parece poco tiempo la compañera que inicialmente llevó la defensa de Alves cuando si vas a mantener una postura absolutoria basada en la inexistencia del hecho te sobran prácticamente una hora con decir tienes que dar tu versión de lo que ha pasado y no moverte de la verdad ni una vez porque la verdad es la que te va a salvar otra cosa es que queramos plantear una sentencia absolutoria desde el reconocimiento del hecho ahí hay que hacer un artificio para buscar una versión coherente que pueda desvirtuar lo ya actuado pero insisto no es esta o no es en teoría la defensa o la línea de Alves que niega radicalmente el hecho igualmente hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que es que cuestiona o se queja de que no se le ha permitido tener acceso a una prueba que acredite el consumo de alcohol porque lógicamente la detención fue mucho más tarde es cierto que no pudo acceder a una pericidad ni a sagidad etcétera pero claro decir esto cuando te presentas ante la sala es como decir o al menos así lo interpreto yo que si hubiera tenido acceso quizás eso sería la primera línea de defensa es decir estaba bajo los efectos de las vías alcohólicas por tanto esto para mí todo lo que he contado para mí debilita muchísimo la defensa y el primer contacto que tiene con la audiencia para terminar son tres cosas muy rápidas también ha habido un cuestionamiento de que se le distorsione la voz a la víctima porque dice que esto en serie de recursos puede de alguna manera no dar una imagen clara a la sala de la declaración de la víctima ciertamente no es lo mismo hablar distorsionado que sin distorsionar pero lógicamente lo que está planteando es ya un recurso por tanto está dando a entender que está admitiendo una condena y además la sala de apelación no tiene de inmediación nunca la ha tenido no la tiene con o sin distorsión porque no ha presenciado la prueba personal esto está reiterado por audiencias provinciales y por el tribunal supremo no se puede valorar el testimonio probatorio personal solo se puede valorar el raciocinio el discurso probatorio que se adapte a la máxima de experiencia que sea un discurso lógico no arbitrario no irracional eso es el control judicial de la prueba en segunda instancia y esto evidentemente da igual que tenga la voz distorsionada o no otra cosa es que si la llamase a declarar en segunda instancia ahí sí habría inmediación la segunda última cosa y termino con la tercera es el tema de la denegación de la prueba pericial ahí sí entiendo que es una cuestión previa bastante oportuna tienes que cuestionar que efectivamente se te ha denegado el acceso a ese segundo reconocimiento médico forense porque eso puede que el día de mañana pueda dar lugar incluso a una nulidad si se considera que es una prueba fundamental para la defensa y por último ahora ya sí que termino te prometo el tema del embargo de hacienda me parece poco procedente contarle a la sala que tu cliente tiene un embargo de hacienda con España de medio millón de euros para justificar que no tiene ese patrimonio que dice la prensa ¿por qué? porque ha salido en prensa precisamente publicado que se había ofrecido una copiosa muy generosa indemnización para cerrar el acuerdo es cierto que no ha trascendido esa cantidad pero hombre decir esto y ponerte la picota de la sala como una persona que defrauda hacienda no creo que sea la mejor manera de ganarse la simpatía de la sala pero bueno termino este es mi parecer que como siempre someto un dado gustoso a otro mejor fundado en derecho eres un crack eres fabuloso Jorge Vázquez muchísimas gracias a vosotros por todo buenas tardes un saludo buenas noches la verdad es que no le ha faltado de nada a nuestro compañero nos ha servido en bandeja todo el caso para nada apenas unos minutos que tenemos para darle una vueltecilla si queréis la verdad es que el juicio está abierto mañana nuevas declaraciones a ver Susana Sánchez que dice nuestro criminólogo que no conoce a la señora esposa de Dani Alves a la guapísima Joana guapa elegante lo tiene todo ¿qué os pasa a los chicos? increíble esposa o ex esposa creo que había me suena que algo había solicitado ya de iniciar los trámites de divorcio me quiere sonar pero sin embargo bromas aparte de pronto he sacado la figura de Joana ha apoyado muchísimo muchísimo de hecho no sé si será mañana pero quería declarar y abundar en el tema del alcohol parece ser que tiene una cierta vamos a ver tendencia a evadir la realidad bueno vamos a ver pero sabes que el consumo de una bebida alcohólica no puede ser el comodín del público para eludir la responsabilidad penal habrá que ver también si es una persona que efectivamente eso puede aplicar en un caso en el que estamos hablando de una persona que tiene un uso abusivo del alcohol que le genera una dependencia y que digamos que su capacidad volitiva su voluntad queda mermada de manera habitual por el consumo de una sustancia alcohólica o de una sustancia estupefaciente pero no sabemos si este es el caso que tiene pinta que no porque se trata de un deportista de élite pues les vamos a contar más cosas sobre que le pasa a los deportistas porque si el rayo que no cesa de Dani Alves miren que llevamos hablando pues fíjense un año y casi dos meses desde aquellos primeros días de enero de 2023 era así efectivamente pues fíjense bueno pues ahora está el tal William Carvallo que se lo vamos a contar pero antes permítanme la vicealcaldesa de la capital y también delegada de seguridad y emergencias ha concluido esta misma mañana el primer congreso de seguridad en espacios públicos bien pues en este contexto queremos hacernos eco de una declaración ha subrayado que el impulso del ayuntamiento del impulso del ayuntamiento para que en Madrid tenga la mejor policía municipal así la vicealcaldesa después de clausurar este primer congreso ha destacado esa extraordinaria labor de la policía municipal de Madrid y también de los servicios de emergencias municipales por cierto antes que no hemos hablado verdad de las emergencias en este programa nos sumamos a las palabras de la vicealcaldesa así como también la importancia de su colaboración con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluida la seguridad privada y ha subrayado el impulso del ayuntamiento para tener la mejor policía municipal en la capital un impulso que arrancó en el pasado mandato y que continúa en este felicitaciones naturalmente para que las recoja y opine y analice nuestra superpolis Susana Sánchez pues indicar que me parece pues estupendo pues el impulso a la policía municipal de Madrid y que Madrid pues se merece la mejor policía municipal yo como representante y portavoz de JUPOL del sindicato mayoritario de la policía pues decirle desde aquí si me lo permites al gobierno la desigualdad que la policía nacional tiene con respecto a policías autonómicas y reivindicar pues lo que la principal reivindicación que nosotros tenemos que es la equiparación salarial la jubilación digna que nos consideren profesión de riesgo que a la policía municipal sí que son profesión de riesgo y en cambio nosotros no entonces a mí esta noticia me parece estupendo pero es también pues una vez más agravio comparativo con respecto a la policía nacional entonces que es justo y necesario ya la voluntad que tiene que tener el gobierno una voluntad política para que nos equiparen ya de una vez la verdad es que es una es una reivindicación que ya es larga ojalá ojalá finalmente porque justo parece no les parece justo parece capa sólo dos apuntes en esa en esa línea a la que me sumo en 2022 bueno es conocido que los incrementos de plantilla de los cuerpos policiales los tiene que autorizar el gobierno la policía municipal de Madrid también pero en 2022 el gobierno autorizó un incremento de la plantilla de los Mossos de Escuadra desde 18.267 a 22.006 casi 4.000 efectivos más lo que hace unos meses obligó a autorizar por el Parlamento 1.600 millones de euros de transferencia a la Generalitat de Cataluña y 46 millones y esto a Susana seguro que le gusta el apunte 46 millones de euros para equiparar las jubilaciones de los Mossos de Escuadra a los de la Policía Nacional entonces magnífico le pedimos al gobierno que igual que con otros cuerpos ha puesto dinero intención y voluntad pues probablemente también la Policía Municipal de Madrid requiera ese esfuerzo que es presupuestario y político la vicealcaldesa de Madrid Ima Sanz en el ámbito de este primer congreso que ha tenido lugar congreso de seguridad y de espacios públicos ha declarado que seguiremos renovando sus instalaciones e infraestructuras mejorando sus medios e incorporando la última tecnología para hacer frente a los retos de una gran ciudad como Madrid en el siglo XXI tras recordar que en el pasado cuatrienio ha recordado Ima Sanz el primero de José Luis Martínez Almeida al frente del consistorio ya se hizo un gran esfuerzo dicen personal dotaciones y medios que se va a mantener en la actual todo para que la seguridad en el día a día de los madrileños y de las miles y miles de personas que se desplazan a la capital a diario para trabajar estudiar o visitarla esté garantizada incluyendo los miles de eventos que acoge Madrid cada año y es que claro Madrid es una ciudad que hierve desde primera hora de la mañana hasta la noche madrileña también tan popular tan célebre Madrid es una de las principales capitales de Europa y por ende del mundo entonces merece tener pues efectivamente una policía municipal bien dotada con lo cual pues felicitarles a las policías municipales de Madrid por esta inversión pero también habrá que apoyar al resto de los cuerpos policiales como la Policía Nacional y la Guardia Civil para que tengan una jubilación digna y para que su trabajo se vea recompensado económicamente como el que tienen las policías autonómicas y dicho sea de paso todo lo que sea invertir en infraestructuras y en salarios dignos y jubilaciones dignas para los policías es invertir también en nuestra libertad porque recordemos que sin seguridad no hay libertad y ellos son los garantes de nuestros derechos y libertades fundamentales totalmente si es que es así o sea si nosotros pero si que es verdad que la Policía Nacional llevamos 30 años por detrás entonces esto ya desde que nosotros nacimos hace 6 años este fue el movimiento de Jusapol y luego Jupol que somos el sindicato es lo que estamos reclamando que se nos equipara y lo que tú comentabas es un agravio comparativo con respecto a los mosos de escuadra es que es una diferencia brutal Si estáis muy indignados la verdad es que si están muy indignados y además esta indignación desde luego viene de lejos en cualquier lugar es una tranquilidad o en un momento de la actualidad en España donde solo nos resentimos nos apenamos y nos enfadamos por no utilizar otro término por lo que sucede pues de pronto el poder velar por la seguridad de una ciudad como Madrid que es el motor de España pues la verdad es que reconforta poder compartir noticias como este y además enhorabuena también a ese primer foro de seguridad y espacios públicos que creo que era necesario para una ciudad como Madrid ¿verdad? Si hombre Madrid es una ciudad que destaca precisamente también por eventos públicos por convenciones por este tipo de simposios entonces creo que también es bueno para que Madrid se convierta en un referente también en el ámbito de la seguridad que se acoja en este tipo de eventos Pues precisamente es hacia donde se apunta ser también un referente en seguridad después de seguir trabajando seguir apostando seguir renovando instalaciones y también apostando por los recursos técnicos y por los recursos humanos en la policía del ayuntamiento de Madrid para que tenga la mejor policía municipal nos vamos a ir congratulados además con esta noticia pero de alguna manera es dejarles casi casi dándoles la mano para saludarles mañana yo les comentaba mañana vamos a abrir el programa con otra con otra gorda con otra importante donde es exactamente bueno exactamente no discúlpeme por favor es un caso muy similar muy similar al de Dani Alves si han leído los periódicos han visto la televisión pues ya lo saben portada portada de un buen número de ellos el futbolista del Betis William Carvallo investigado por agresión sexual a una mujer este es el tema del que vamos a hablar mañana pero inevitablemente en el día de hoy que copa toda la información inevitable quería pedir una rueda de opiniones sobre esta circunstancia es parecido es igual es idéntico no tiene nada que ver que ha pasado el hecho apunta que es parecido una denuncia por parte de una víctima de agresión sexual él alega que fueron consentidas entonces apunta a que por lo menos el hecho en cuestión es parecido el jugador del Betis ¿verdad? si y la diferencia es que William Carvallo se encuentra en libertad en este momento a él han detenido pero le han tomado declaración y no han puesto libertad y así se encuentra en libertad en este momento cosa que bueno ya marca una diferencia bastante importante con respecto al caso de Daniel Alves habrá que ver como transcurre los acontecimientos sí y otra diferencia y es que el caso de Alves se da en un lugar público donde hay cámaras hay testigos y este al final pues se da en un espacio más privado pero tenemos un elemento común que une los dos aquí aparece el alcohol y las drogas siempre aparece el alcohol y las drogas cuando hay elementos de este tipo contradictorios a ver yo se lo voy a dejar ahí porque mañana vamos a meter mano a este asunto pero de qué manera la víctima al parecer esta muchacha presunta víctima de otro jugador de otro futbolista en este caso del Betis denuncia haber sido drogada y violada el deportista que ha comparecido ante la jueza esta mañana dice que esas relaciones fueron absolutamente consentidas la defensa de la presunta víctima pedirá a la magistrada la retirada del pasaporte del futbolista internacional con la selección del Portugal los abogados consideran esencial para determinar el estado de la mujer ver el vídeo de la entrada de ambos en el hotel Eurostar Eurostar Torre de Sevilla y así determinar la forma en la que esta andaba y si sus pasos eran compatibles con algún tipo de intoxicación a ver esto es lo que parece es que o la drogó antes de ir al hotelazo o la drogó en el hotelazo o sea drogó o que se hubiera aprovechado de una posible situación de embriaguez o de bueno encontrarse bajo bajo el efecto de sustancias estupefacientes a ver mañana más ahora bien hasta donde yo sé parece ser que la muchacha se dio cuenta de lo que le había pasado pero ya al día siguiente ya cuando ya cuando se despertó mañana más ¿vale? gracias queridísimo Javier de la U que lujos sois para este programa Carlos Capa muchas gracias lujazo la mujer vestida de rojo gracias policía lista vocacional y guapa lo tiene todo gracias nos vamos señores pero les voy a llevar antes a un lugar fabuloso al corazón de la costa del sol a un lugar para que sueñen es el hotel las dunas un lugar mágico en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y también de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y la vida saludable descubre hotelas dunas health and spa es el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches mañana volvemos con esta historia traerá cola créanme descansen y no tengan pesadillas tengan dulces sueños buenas noches chau chau Gracias por ver el video.